Donde el viento halla el mar, por un río la memoria va, muy tranquila es dormir ya, el río lleva la verdad. Puoi soñarlo, anche tu, dove el viento incontra el mare blu, pero en aquel fiume afogará, quien puede ir de troppo allá. Puoi soñarlo, anche tu, dove el viento incontra, pero en aquel fiume afogará, por trover el secreto luz. Vento norte, llega al mar, y una madre tiene tanto para contar, mi amor regresarás, al perder todo encontrarás. Música 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 Música